Me llevaba en Televisión de 29 a casa. Yo me acuerdo que vos un día dijiste que a Marquillo... Era por la remera el festejo. Que a Marquillo, que vos sabías que la gente te quería y que vos lo ibas a poner en placa y que vos sabías que la gente te quería y te iba a apoyar y iba a ser... O sea, que tenías mucho aguanto afuera. Y yo creo que por ahí lo que vos decidiste hacer con Marquillo, hiciste lo mismo. O sea, yo no tengo un cambio en vos, pero no... Las cosas que vi cuando salí, boludo, me re dolieron, loco. Porque yo te quería en serio, boludo de mierda. Vení, ahora vení. Vení, boludo. Vení, mamá. Estás todo más que... No, 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 no. Estás todo más que... No llenes más, no llenes por mí ahora que no sonada. Otra vez parece que sí, porque... también, dejá, me lo tuve que tapar con un almohadón porque me quería cagar de risa aguarda un personaje está todo bien después vamos al chamus ya vos tomando una birra vos tomando vacío, ¿está todo? está más que diez de mi parte hoy te vi y estaba de tu parte de mi parte está todo bien te tiró un centro yo lo dije cuando salí, yo no guardo rencores o sea, bronca no tenía sentía dolor, las cosas que veía pero no te tengo bronca yo tampoco voy a tener bronca porque me decías que me tenías bronca por las cosas que me muestran no, bronca no te bancaba la convivencia largá con el Diego, lo viste el chabón todo el tiempo hablando está todo bien te lo aguanté hasta donde pude que te quedé claro está todo bien además yo entiendo que es un juego lo hiciste por el juego porque realmente no, no lo hice por el juego porque el otro día salí yo no comiste y no dejaste comer el gol ahora, yo les quiero contar algo todas las encuestas de internet estaban entre los favoritos para ganar el juego Damiana, Andrea, Mariana también y Mariana elige abandonar la casa y bueno dijimos, no uno ve lo que pasa en internet lo que dice el público las tendencias boca a boca en la calle che, vamos tal cuando vas a cargar nafta cuando vas al supermercado viste, te dice va Damian y él como dice con dos puntos no te saca termina decidiendo la gente pero bueno son los dos puntos que le mandaron la placa y eran los dos puntos no, porque digo se pone en picante no, escuchá, escuchá no estoy metiendo pero digo tenés que entender que eran los dos puntos inesperados los tuyos es más a ella no le daban las cuentas dentro de la casa te decía tal me nominó tal me nominó y donde están los otros puntos que me faltan para llegar ella hacía la cuenta yo le decía mañana también vayan a pedir una calculadora no, hermano déjame romper a vos todo esto deja ya está ya fue sale Andrea entonces de afuera como se ve como la jugada dijimos, listo lo hemos hablado con ella acá chabón o sea no quiere estar en la final con Andrea porque sabe que fue y a los tres días va y se va este es un digamos es un campeonato donde boca arriba ya no tienen chance es raro pero vos entendés que yo no entiendo y encima la casa queda planchada queda Sole por el piso Celeste por el piso Bambam por el piso el Flaco por el piso o sea chico, me tiraron la bomba atómica ahora hablando del Flaco esta pregunta la tengo que hacer a los dos le digo la voy a dejar para después el corte quiero saber me vamos a meter en el tema del Flaco y quiero saber cuánto influye un amigo que se pone de novio por decirlo de alguna manera ¿no? a modo de novela ni se pusieron de novia de novia no un amigo que tiene una historia con una amiga un amigo obvio un amigo obvio y cuándo influye una historia que tiene un amigo al lado todo el tiempo porque parecía como que había ¿no? charlas tuyas con el Flaco que en algún momento no podían andarse porque estaba Andrea situaciones de Andrea con el Flaco que en algún momento se cortaban porque estabas vos ¿sí? era como que quedó en el medio el Flaco tironeado agarramos con un brazo uno para el lado y otro para acá muy en títere y de eso vamos a hablar cuando volvamos del corte Damián Andrea y también va a haber debate para el todo cuando volvamos no se vayan mis amigos que estamos en vivo y tenemos muchísimas cosas más ya venimos ¡Gracias!